Hola, futboleros, buen día. Vamos a arrancar la liga, la liga argentina. En este caso, vamos a la jornada 5 ya. Defensa y Justicia recibe a Huracán, el 19.05, del estadio Norberto Tito Tomaguelo, Florencio Obrera, Provincia de Buenos Aires, con arbitraje del señor Mastánchelo y asistentes del señor Castani y del señor Lucero. Bueno, el equipo de Alcón, que viene flojo, viene bajando. Viene de perder 3-1 frente a Colón de visita, contra los dos equipos de Santa Fe sin los perdió. 3-1 perdió frente a Unión de Santa Fe de local. 1-0 le ganaba a Estudiantes, 4-4 empataba con Gimnasia. Y por Copa Argentina le ganaba 2-0 a Temperley. Huracán viene de empatar 100 goles con Unión de local. 3-1 le ganaba a Gimnasia en La Plata. 1-0 le ganaba a Ñulsol Bois por la liga. Y 1-0 le ganaba a Colón, Huracán, por Copa Argentina. Perdía 3-1 frente al rojo de Avellaneda por liga, fue en ese caso. En Argentina... Un segundito. Acá está. Vamos a ver los partidos entre sí. El último lo ganó Huracán 2-0 de local, por la liga. El anterior lo ganaba también Huracán 2-0 de visita. 0-0 empataban el 11 de julio de 2015. 1-1 empataban en cancha Huracán 14 de marzo. Y 1-0 ganaba el Halcón de Varela en su cancha 14 de septiembre de 2013. Vamos a la tabla. Un segundito. Bueno. La tabla. El Defensa y Justicia. Vigésimo primero en tabla. Jugó 4, ganó 1, empató 1, perdió 2. 7 goles a favor, 10 en contra, menos 3. 4 unidades en casa. Defensa, vigésimo tercero. Jugó 2, no ganó. Empató 1, perdió 1. 5 goles a favor, 7 en contra, menos 1. Una unidad solamente. El Globo. Décimo. Jugó 4, ganó 2, empató 1, perdió 1. 5 goles a favor, 4 en contra, más 1. 7 unidades. Fuera de casa, noveno. Jugó 2, ganó 1, no empató, perdió 1. 4 goles a favor, 4 en contra, 0. La diferencia, 3 unidades, marcó en condición de visita. Así que, tiene un buen nivel de juego aéreo, Huracán, con un 54.1% de las posibilidades de anotar. Por el lado de Defensa y Justicia, está cuarto como mejor pasador de pelota, con un porcentaje del 79.9%. O sea que, tiene muy buen pase el equipo de gimnasia, de Defensa y Justicia. Con buen pase de pelota, de alguna manera. Y, como mejor jugador, uno de los mejores jugadores del equipo, es Puceto, a nivel de todos los equipos. De todos los equipos de primera, figura con un 8.20 en promedio de los partidos que ha jugado, de los 4 que ha jugado. Así que, es alto el promedio, partido por partido. Se destaca bastante lo que es el equipo de Defensa y Justicia. Bueno, abajo en descripción, tienen el link para el ABF, el aporte voluntario a futbolero. No se olviden de pasar por ahí. Así que, este... Bueno, eso. Pasan por ahí, ganan el aporte. Un dólar, dos dólares, tres dólares, lo que puedan. Ven que vamos sumando data. Arias, en portería de Defensa y Justicia. Luis Jerez Silva, Alvarado y Hugo Silva. Rafael Delgado, Adrián Cubas, Leonel Miranda y Ignacio Rivero. Gonzalo Castellani, Fernando Cucchi Márquez y Ciro Rius. Completan el 3-4-1-2 para Defensa y Justicia. Huracán, que anda bastante mejorando. Con Díaz como portero, Villalba, Nervo, Salcedo y Chimino. Puceto, Toranzo, Calelo, Gamarra, Coniglio y Huenchope Ávila. Goleadores, Márquez tiene 3 para Defensa. 3 goles tiene Puceto para Huracán. Que no lo veo... Que no lo veo para... Ah, sí está. No, perdón, está... Sí, ahí está. Pensé que no estaba así. Lo había buscado así, tiene razón. Está, eh. Uno de los mejores jugadores del torneo hasta ahora, eh. De los 5 mejores. En las 4 fechas. Por tanto, vemos triunfo de Huracán. Entre Luis Jerez 2-0. Vamos con un 1-0. Ramón Ávila. Porque el chico este Puceto juega por derecha. Lo hace un jugador de volante pero es delantero. O sea que se le sumaría un delantero más a Huracán, eh. Con Coniglio y Ávila. Es un juego que hace goles. Juega muy bien por lado derecho sobre todo. Así que un triunfo de 0 y 2-0 del globo con un 1-0. 50% Huracán porque está de visita y quiere jugar a Varela. 50% Huracán. 30% empate. 20% para el equipo de Arcon de Varela. Nada más. Muchísimas gracias. Gran abrazo de gol para todos.